¡Hola! Hoy vamos a cocinar unos paninis caseros que son súper fáciles, están riquísimos y además los tenéis preparados en un pispas. Sobre todo son para esos días que no te apetece ni un pimiento cocinar o para esos fines de semana que nos apetece liaros mucho en la cocina. Y además si tenéis hijos adolescentes que ya sabéis que comen un montón, les podréis llenar rápidamente su estómago porque son bastante contundentes. Voy a hacer unos paninis básicos, cuyos ingredientes como el pan, el queso, el tomate y el orégano no deberían faltar. Pero vosotros lo podéis adaptar a vuestros gustos. Aquí os dejo el enlace a la receta escrita, además también lo tenéis en la cajita de información y todos los enlaces a nuestras redes sociales por donde los podéis seguir. ¡Un besito! ¡Y empezamos! Paninis caseros Picamos muy fino el perejil. Si no tenéis perejil podéis utilizar albahaca y si es fresca mucho mejor. En un bol echamos la mezcla de los quesos rallados. Aproximadamente 140 gramos Un huevo 50-60 gramos de salsa de tomate frito o salsa para pizzas Perejil o albahaca o cualquier hierba fresca que os guste. La cantidad os la dejo un poco a vuestro gusto. Pimienta negra al gusto. Este es uno de los ingredientes opcionales y sobre todo cuando hay niños pequeños porque les pica mucho y no les gusta. Ajo en polvo. Lo mismo es un ingrediente opcional y le echéis la cantidad que queráis. Orégano Y dejamos un poco para después. Con una cuchara o con un tenedor. Lo mezcláis todo bien y así tenéis el relleno para los paninis. Y como os he dicho al principio le podéis añadir más ingredientes y los que más os gusten. Bien. Tiene que quedar así, compacto. Ahora vamos a cortar la parte superior de los panes. Le hacemos 4 cortes sin llegar hasta la base. Y retiramos la tapa con cuidado. Por supuesto no tiréis esta tapa que la podéis utilizar para unas tostadas, congelarla o para cualquier otra receta. Hacemos lo mismo con el siguiente pan y sobre todo le sacamos muy bien la miga de dentro. Y también por el interior de los laterales para que nos quepa más relleno en el panini y nos quede más sabroso. Yo esta vez he utilizado pan blanco tipo chapata y una baguette de pan integral. Pero podéis utilizar cualquier tipo de pan que más os guste. Como de cereales, de maíz, de centeno, de avena. Y a la baguette como es más estrechita hay que quitarle bien la miga. Colocamos los panes sobre una bandeja con papel de horno. Ahora rellenamos los panes con la mezcla. Que más o menos nos puede dar para 4 panes de unos 18 o 20 centímetros de largo. Ya veis que hemos hecho como una especie de barca para que no se nos salga el relleno por los lados. Y a la hora de fundirse el queso lo tengamos todo dentro del panini. Que aquí no se desperdicia nada. A mí cuanto más queso tiene, más me gusta. Así que le suelo añadir un poquito más de queso rallado por encima. Lo que sí es importante es que la base sea plana. Para que al apoyarlo en la bandeja del horno no se incline hacia un lado y se hornee desigualmente. También le suelo echar un poquito más de ajo en polvo en todos los paninis. Y espolvoreamos orégano por encima. Ya sabéis que cuanto más lejos tengáis la mano, mejor se esparcirá todo el orégano por los paninis. Y finalmente echamos un chorretín de aceite de oliva en cada uno de ellos. Lo llevamos al horno que lo hemos precalentado arriba y abajo a 200 grados. Y suelen estar listos después de unos 10-12 minutos y unos 2 o 3 minutos más con el grill encendido. Aquí no lo vamos a emplatar por individual, pero sí lo podemos decorar con unas hojitas de perejil o albahaca fresca. Ya sabéis, acordaros de ellos para cuando no queráis guiaros mucho en la cocina. Aquí tenéis estos ricos paninis que ya veis como se estira el queso ya que os está dando envidia y os apetece uno. Qué pena que todavía no pueda atravesar la pantalla para daros uno. Pero seguro que algún día eso será posible. Bueno, os voy a probar. No sé si tengo mucha hambre o es que están riquísimos. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo pulgares hacia arriba. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Y aprovecho y muchas gracias por visitarnos. Hasta el próximo vídeo.